Música Hermanos, la liturgia de este tercer domingo de Adviento, el Señor viene a liberarnos del mal y del pecado, a darnos ánimos y a sostener nuestra fe, construyendo la alegría de cada día y quedándonos con lo bueno y orando sin cesar. Nos ponemos de pie para recibir con el canto de entrada a nuestro celebrante. Ven Señor, de la justicia, ven Jesús, nuestra esperanza. Ven Señor, de la justicia, ven Jesús, nuestra esperanza. El Espíritu está sobre ti, Jesús, la buena nueva a los pobres trae, la libertad al cautivo, la luz a los ciegos das. Ven Señor, de la justicia, ven Jesús, nuestra esperanza. Ven Señor, de la justicia, ven Jesús, nuestra esperanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes. Con su espíritu. Mis hermanos y hermanas, mis hermanos televidentes, bienvenidos todos a celebrar esta misa de domingo, tercer domingo de Adviento, gaudete, gozaos, alegraos. Es un día en el que hacemos una pausa en el camino de Adviento para poder percibir anticipadamente el nacimiento de Salvador. Vamos a proceder a encender la tercera vela de la corona de Adviento para que signifique la cercanía de Cristo Jesús cada vez más próxima para la Navidad. Vamos a disponer a bendecir la tercera vela y a dar gracias por lo que celebramos hoy. Oremos. La tierra, Señor, se alegra en estos días y tu iglesia desborda de gozo ante tu Hijo el Señor que se avecina como luz esplendorosa para iluminar a los que yacemos en las tinieblas de la ignorancia, del dolor y del pecado. Lleno de esperanza en su venida, tu pueblo ha preparado esta corona con ramos del bosque. Te pedimos, Señor, que mientras se acrecienta cada día el esplendor de esta corona con nuevas luces, a nosotros nos ilumines con el esplendor de aquel que por ser la luz del mundo iluminará toda oscuridad. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Les anunciamos el gozo de Adviento, con la tercera llama ardiendo, si a tiempo se acorta ya viene el Señor, el mundo se alegra en tan buen Redentor. Cuando la corona se llena, ya está cerca el Señor y va en camino a eso. Vamos entonces a disponernos, a prepararnos interiormente. Reconozcamos ante Dios y ante los hermanos que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos. Estás viendo, Señor, como tu pueblo espera con fe la fiesta del nacimiento de tu Hijo. Concédenos llegar a la Navidad, fiesta de gozo y salvación, y poder celebrarla con alegría desbordante. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentémonos para escuchar la palabra. Isaías nos dice que el pueblo de Dios no tendrá nada que temer, porque todos serán salvados. Prestemos atención a este mensaje. Lectura del libro de Isaías. El desierto y el yermo se regocijarán, se alegrarán el páramo y la estepa, florecerá como flor de narciso, se alegrará con gozo y alegría. Tiene la gloria del Líbano, la belleza del Carmelo y del Sarión. Ellos verán la gloria del Señor, la belleza de nuestro Dios. Fortaleced las manos débiles, robusteced las rodillas vacilantes, decid a los cobardes de corazón, sed fuertes, no temáis. Mirad a vuestro Dios, que trae el desquite, viene en persona, resarcirá y os salvará. Se despegarán los ojos del ciego, los oídos del sordo se abrirán, saltará como un ciervo el cojo, la lengua del mudo cantará. Volverán los rescatados del Señor, vendrán a Sion con cánticos, en cabeza alegría perpetua, siguiéndolos gozo y alegría. Pena y aflicción se alejarán. Palabra de Dios. Que la amamos, Señor. Ven, Señor, a salvarnos. El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos, el Señor liberta a los cautivos. Ven, Señor, a salvarnos. El Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan, el Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos. Ven, Señor, a salvarnos. Sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios, Sion, de edad en edad. Ven, Señor, a salvarnos. En esta lectura, que escucharemos a continuación tomada de la Carta del Apóstol Santiago, se nos invita a revestirnos de paciencia, como el labrador espera las lluvias y su cosecha. Escuchemos. Lectura de la Carta del Apóstol Santiago Tened paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. El labrador aguarda paciente el fruto valioso de la tierra, mientras recibe la lluvia temprana y tardía. Tened paciencia también vosotros. Manteneos firmes, porque la venida del Señor está cerca. No os quejéis, hermanos, unos de otros, para no ser condenados. Mirad que el juez está ya a la puerta. Tomad, hermanos, como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Palabra de Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres. En el Evangelio de hoy, el predicador del desierto, Juan Bautista, envía a sus discípulos a preguntarle a Jesús si Él es el que ha de venir. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Maranata, ven Señor Jesús Maranata, ven Señor Jesús Maranata, ven Señor Jesús Maranata, ven Señor Jesús El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, le mandó a preguntar por medio de sus discípulos, ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió Vayan y anuncien a Juan lo que están viendo y oyendo Los ciegos ven Y los inválidos andan Los leprosos quedan limpios Y los sordos oyen Los muertos resucitan Y a los pobres se les anuncia el Evangelio Y dichoso el que no se escandalice de mí Al irse ellos Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan ¿Qué salieron a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué fueron a ver? ¿Un hombre vestido con lujo? Los que visten con lujo Habitan en los palacios Entonces aquí salieron ¿A ver un profeta? Sí, les digo Y más que profeta Él es de quien está escrito Yo envío a mi mensajero delante de ti Para que prepare el camino ante ti Les aseguro Que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista Aunque el más pequeño en el reino de los cielos Es más grande que él Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Siéntense, mis hermanos Tiempo de alegría Pero todavía no llega la alegría plena Estamos preparando la Navidad Entonces de vez en cuando Cuando uno está afanando mucho Hay que coger lo que llamamos en dominicano Un animito Un poco de ánimo Un animito en la alegría Y este es el color rosado Que no llega a ser blanco Pero se emblanquece un poco Que el blanco es el de la gloria Del nacimiento El de la Navidad Entonces se vuelve más tenue Para dar a entender que no todo es sufrimiento Y no todo es afanar Sino que también la fiesta El carácter de la alegría Que ya estamos celebrando Cuando uno está en la fiesta Cuando alguien está preparando una fiesta No digo la Navidad Una fiesta cualquiera Uno ya se alegra Y no brinca la gente Cuando dice ¡Ay sí! Y pastel en hoja Y brinca Y ya está anticipadamente No están ahí los pastel en hoja Pero ya está brincando Ya está La está gozando anticipadamente Ese gozo Es el que el Señor espera Que espiritualmente Nosotros vivamos en la Navidad Y que ya desde ahora Comencemos a gozarnos Es decir Que el brinco nuestro Tiene que decir ¡Ay sí! Y nos gozaremos en el Señor No es con los pastel en hoja Es con el nacimiento del Señor Y ese ánimo Tenemos que aprender a adquirirlo Para hacer espiritual Nuestra fiesta El Señor Nos dice a través de la palabra Estén siempre alegres Y no es fácil Estar siempre alegres Pero eso sí La alegría fuera solamente Un sentimiento Sí Es difícil Porque los sentimientos Van y vienen Pero la alegría Es una disposición Es una actitud Frente a las cosas Incluso una persona Que tiene natural alegría No se ofende No se desanima No se No se echa para atrás Y cuando se compromete Se queda ahí Esa es parte De la alegría Es una actitud Frente a la vida Es una actitud En la cual uno Aún puede estar alegre En un momento De tristeza Puede estar alegre Porque lo contrario De la alegría No es la tristeza Entonces por eso La alegría es presencia Y amistad con Dios Y lo contrario De la alegría Es el pecado Porque la alegría Se define como La experiencia De la amistad Con Dios Y el momento Más feliz Que tiene una persona Para mí Son momentos felices Ayer me confesé Y cuando uno se confiesa Uno experimenta Plenitud O sea Un gozo Pero es la amistad Con Dios Y quizás no confesé Pecado gravísimo O no Si No importa El problema es Que cuando uno es amigo De Dios Uno se llena De esa Esa sensación De plenitud Y de saber Que hay Que hay vida Hay vida para tiempo Y entonces Llenarnos de alegría En un momento De camino De adviento Es importante Y la alegría También viene Hay una persona En este evangelio Que tiene alegría Y se llama Juan el Bautista Juan el Bautista Tiene una inquietud Como la tenemos Nosotros a veces Cuando tenemos La sensación Y todos estos años No habrán sido de balde Y cuando alguien Le confirma a uno Que no fue de balde Uno dice Bendito sea Dios No que pasó el problema Pero uno sabe Que por lo menos Valió la pena Y eso es alegría Juan Bautista Está en la cárcel Él sabe Que va a morir En cualquier momento Él sabe Que está condenado Él sabe Que lo tienen allí Y de un momento A otro Van a Pero él A pesar de esto Lo que quiere saber Es si valía la pena Si era él Si era por él Que había que esperar Una madre también Tiene esa sensación Cuando ve Que si valió la pena Todo el sacrificio Y cuando ve Que vale la pena Se llena de alegría Cuando alguien Se sacrifica por otro La gran pregunta ¿Te valió la pena El sacrificio? Cuando la respuesta Es si Brinca el corazón Aunque uno Esté sufriendo todavía Entonces Juan Bautista Sigue en la cárcel Pero experimenta Esa alegría Entonces ahí Viene el momento En donde el momento Es triste Estar en la cárcel Estar en la cárcel Estar condenado A muerte Es triste Pero eso no quiere decir Que no hay alegría Y sobre todo Cuando recibe la confirmación A través de la palabra Y de los hechos Que él hacía Él Jesús Le confirmó Vayan y digan Juan Bautista Y para que fuera Para que viera Es muy difícil decir Díganle que sí Díganle que sí No basta Es importante Alguna firma Y como no había firma En ese momento La firma es Los signos Y los signos Iban en el corazón De los testigos Los discípulos De Juan Bautista Que decían Hemos visto Y él nos dijo Esto Y lo vimos Esa es la firma De entonces Y cuando le trajeron Esa carta firmada Juan Bautista dijo Ya Es alegría No ha acabado De llegar a la plenitud Pero ya Ya está alegre Cuando uno Recibe una especie De ánimo En el momento Y además La segunda lectura También es chocante Cortísima Pero fíjense Que hay tres veces La palabra paciencia Tres veces Paciencia Tengan paciencia Y después Ustedes Tengan paciencia Como los profetas Que tomen nota Del sufrimiento Y la paciencia Que tuvieron Los profetas La paciencia Y pomone Es una palabra En griego Muy fuerte Que es esa capacidad De oponerse Cuando alguien Te quiere empujar Y tú dices Tú pones Para que no te muevan Eso es hipomone Que los niños jugaban A veces Los varoncitos jugaban Que se ponían un pie Y el otro Y entonces se jalaban Tratando a ver Quién tumbaba al otro Y entonces había que tener Hipomone Para no dejarse tumbar Eso es hipomone Y eso espiritualmente Es una palabra muy fuerte Cuando hay dificultad Cuando hay Situaciones desagradables Cuando hay adversidad Cuando uno está en la cárcel O cuando A uno lo quiere crucificar O cuando uno tiene que anunciar algo Como el profeta Y sabe que viene el sufrimiento Y le viene el sufrimiento Pero en el sufrimiento Hay hipomone Te va junto Con los profetas Que tenían En el sufrimiento Y paciencia Esa capacidad De De permanecer En el sufrimiento Porque ahí viene gente Que cuando viene un sufrimiento Entonces duda de Dios Y dice Comienza Comienza la fe a flaquear Cuando hay un problema De una dificultad Es cuando más hace falta El Señor Y por eso Es importante Yo tener un espíritu religioso Que sea capaz En la adversidad De reaccionar De una vez Levantando los ojos A Dios Como pasó una vez Una señora Muy carismática Que conocía yo Que estaban volando Ella y el esposo Que estaban evangelizando Y estaban en el avión Y el avión Pegó un bajón Hacia abajo De esos bajones Que todo el mundo gritó Y todo el mundo juraba Que se iban a morir todos Y entonces La señora esa Se puso de pie A predicar O sea Ella le salió A predicar A anunciar O sea Y entonces Cuando ya se calmó el avión Todo el mundo Fue donde ella A felicitarla Y acercarse Porque ella tuvo Capacidad En el momento De agobio De demostrar claramente En quien ponían La confianza Eso no es común Y ojalá que no tengamos Que estar siempre Metidos A ese tipo de cosas Pero cuando pasa algo así Es allí donde demostramos Si nos diagnostica Un cáncer Si se muere un hijo Pasan Esas cosas que son duras Y ahí es donde se demuestra Quien es que Es admirable Por su capacidad De levantar los ojos Al señor En el sufrimiento Y esa es la resistencia Esa es la hipomoneda Esa fe que no se doblega Por las pruebas Esa fe Que es acrisolada Por las pruebas Que quiere decir Que la hace más brillante La hace más fuerte Y la hace incapaz De doblegarse Ante cualquier vientecito O cualquier problema Los apóstoles Tuvieron que entrenarse En eso Cuando estaban En el noviciado Todavía La barca Comenzó a zarandearse Y comenzaban a gritar Como gallina Y el señor Después se pusieron fuerte Pero al inicio Cuando estaban ahí No viciados Todavía tenían Inseguridad Miedo Todavía no tenían Hipomoneda De hecho Están así Que cuando quieren Acusar a Pedro También tú estabas ahí No Jamás en la vida Nos negó tres veces Que se llama miedo Que se llama No tiene una fe firme Y por eso Lo va a tener Jesús Quedar La fuerza Apacienta mi cordero Y desde allí Si Allí si agarró Resistencia Y si vemos El libro de hechos De los apóstoles Sobre todo Los primeros doce capítulos Pedro es admirable Ese es indoblegable Aunque Aunque antes De que De que pasara Él lo negó tres veces Entonces En que etapa Estamos nosotros En el crecimiento En ese hipomonete En que capacidad Tenemos para alegrarnos No pero Como vamos a alegrarnos Esta navidad Va a ser muy triste Porque pasó esto Pasó ¿Dónde está la hipomoneda ahora? ¿Dónde está esa capacidad? ¿Dónde está esa capacidad De ser solidario? De ser Capaz De ser confiado De dar testimonio ¿De en quién Uno pone la confianza? Entonces El momento De la desgracia Es el momento En donde se ponen Se ponen A prueba Los corazones Como en el momento De la necesidad En el momento De la necesidad La carne De la necesidad Es una certeza Es una certeza Y ya en el tercer Domingo de Adviento Ya estamos Además de Conmemorando La espera Del Mesías Ya estamos También esperando La nueva venida De ese mismo Mesías El Señor Que volverá Sobre las nubes Y eso Nos llena de alegría Eso nos da El animito La plenitud Va a ser Cuando Él venga Si Reinaremos con Él Por toda la eternidad Mientras tanto Nos alegramos Pensando en esto Y vivimos En el vestido De rosado Que quiere decir Con esto Vestido Del ánimo En medio De que no llegan Las cosas Pero que estamos Confiando en que llegan Ese es el sentido Del rosado Y ese es el sentido De que así Hay que tener el corazón Con esa actitud Para que entonces Podamos experimentar En cualquier adversidad Cualquier Navidad Puede ser alegre Independientemente Del momento triste Que pueda ocurrir Y eso es muy importante Entenderlo así No hay ninguna Situación Que pueda apagar La belleza Del día de la Navidad No hay nada Y a veces nosotros Es con pequeñas cosas Que caemos Con pequeñas cositas A veces Nosotros estamos buscando Y los troncos Los saltamos Y después con la piedrecita Nos tropezamos Viene una persona Y nos apuñala Y eso lo aguantamos bien Y viene otra persona Nos da un pellizquito Con una ofensa Y ahí brincamos Entonces Este es el libro Tan importante De aprender A estar a toda prueba En todo momento En alegría Con la certeza De que Dios está conmigo Y si Dios está conmigo Que me puede quitar La alegría Yo mismo Me la apago yo mismo Sopro las velas De mi alegría Fácilmente Y me acabo La fiesta La fiesta Que debe permanecer En mi corazón Y que debo Contagiar a los demás Porque créanme Mis hermanos Todos nosotros Estamos llamados En este adviento En medio de un comercio Que nos está invitando A que llega a la compra Que llega al doble sueldo Nosotros Tenemos que anunciar La alegría De que Jesús Está en nuestro corazón Y que también puede estar En el corazón De todos De todo aquel Que acoja A la buena nueva Y ese es un mensaje Alegre Y ese es un mensaje Gozoso Que los primeros Que lo escucharon Son los pastores El nacimiento Y el salvador Nosotros lo hemos escuchado Y no queremos Que nadie se quede Sin alegría Que nadie Quede Desprovisto De la alegría Que provoca la fe La fe Es el gran regalo Que proporciona el Señor Y hasta Juan Bautista En un momento Tambalea Y necesita El apoyo del Señor Porque los santos No son No se mantuvieron De pie Porque eran fuertes Sino porque se apoyaron En el fuerte Se apoyaron En aquel que fue Y Juan Bautista Se apoyó En su primo Porque él era el fuerte Y por esto Él mandó a buscar Aliento de fe Pero Jesús Lo valoraba A él también No solamente Porque era familia Entonces nosotros Tenemos familia Todos nosotros Tenemos familia Algunos muy honorables Y otros muy Avergonzantes Entonces Pero Jesús Está tan contento Con su primo Que lo llama El más grande Nació de mujer Nació de mujer Significa Israelita Porque el israelita Se define Como todo hombre Nació de una mujer Hebrea Judía Para que sea Una mujer Para que una persona Nacera judía Su madre Tiene que ser Hebrea Y por eso Jesús Podía nacer Sin padre Pero no podía Nacer sin madre Porque sin madre Jamás Habría podido Entrar en el mundo Del pueblo de Dios De israel Y por eso Jesús Que le llama Nacido de mujer Él le nació de mujer Jesús Pero él dice No es ninguno Nacido de mujer Mayor que él Sin embargo Eso aquí La grandeza Es aquí Allá es otra cosa Allá viene la plenitud Entonces Jesús Está constantemente Hablando Del aquí Y el allá Sería muy interesante Que nosotros pudiésemos Hacer ese click En la mayoría De las cosas Jesús lo dice En el matrimonio En cuanto a Homotista En cuanto a Sentarse a la derecha O a la izquierda Constantemente Está hablando Está hablando Cuando dice De Lázaro Y el rico Aquí y allá Otra cosa Vendrán sorpresas Entonces Jesús Es un hombre De Que está en el más acá Pero está hablando Del más allá Y es como dice Benedicto 16 Que el cristiano Es un hombre Que tiene los pies En la tierra Pero los ojos Puestos en el cielo Jesús lo tiene Puesto en el cielo Porque ahí está su padre Y por eso Está hablando Constantemente De su padre Pero nos invita A nosotros También a A tener esa actitud De confianza Es allí Donde nosotros Vamos a encontrar La alegría Cuando seamos capaces De levantar los ojos Como lo levantaba Jesús Que levantaba Muchos los ojos Sobre todo En los momentos difíciles Delante de la tumba De Lázaro Levantó los ojos Delante de una multitud De cinco mil personas Que nada más Con cinco panecitos Y dos peces Levantó los ojos Y así también Nosotros Tenemos Ante las situaciones Difíciles Que aprender A levantar los ojos Aprender A que nuestro primer Nuestro primer auxilio Sea el Señor Después vendrá el médico Vendrá lo que sea Cualquier cosa Las siguientes cosas Pero lo primero Es al Señor Y a Él todo A Él la gloria El honor A Él nos confiamos Y desde Él Todo lo demás Entonces cobrará vida Y tendrá sentido Al viento Es un tiempo De esperanza Y ya el pueblo De Israel lo vio Me sorprende Un pueblo Entero Que lo vio A Él visitó Y no lo reconocieron No es admirable Es O sea Y que hoy día Todavía El mundo judío Les cuesta trabajo Ellos no tienen No saben No donde vendrá Ellos en teoría Están esperando El Mesías Todavía O sea Que todavía No han celebrado Navidad Para ellos No es Navidad Porque no han celebrado Mientras tanto Ellos hacen Hanukkah Pero Pero están esperando Que venga el Mesías Entonces Me impresiona Pero me impresiona Más todavía Nosotros Los cristianos Que reconocemos En Él al Mesías Y no vivimos como tal Y no tenemos La alegría Entonces La pregunta Que uno se hace Pero de veras Tú crees Que Cristo Jesús vino Y que Él es el Mesías Y que Él es el Mesías De verdad Tú crees que Entonces ¿De dónde sale Esa tristeza? ¿De dónde sale Esa desconfianza? ¿De dónde sale Esa inseguridad? Porque nos amó Y si Dios está con nosotros ¿Quién contra? Dice Pablo Porque Él siente Porque Él siente Esa amistad con Dios Y Él está feliz Y además Le hace así a la muerte ¿Dónde está? Se burla de la muerte Porque ya para Él Sabe Que la muerte Incluso está vencida En Cristo Y eso le provoca A Él Una alegría tan grande Que ni la muerte Ni principado Ni potestad Nada Nada le quita Esa amistad Por eso Hoy es un día De aprender A ejercitarse la alegría ¿No estás alegre? Pues alégrate ¿Y cómo me puedo obligar A mí a alegrarte? El Señor Pablo lo obligó Alégrense en el Señor Es en el Señor Que hay que alegrarse Y hay que estar alegre Hay que llenar El corazón de alegría Y eso hace falta Solamente considerando Al Señor En el interior Normalmente la alegría La buscamos mucho afuera Y afuera Lo que encontramos Es diversión No encontramos La alegría verdadera Y que permanece Y que perdura Esa alegría Solamente Es cuando el Señor Viene a nosotros Y cuando de repente Yo miro mi vida Miro cuánto me ama El Señor Miro mis fallas Y digo Uy A pesar de eso Me ama el Señor Veo los talentos Y son chiquiticos Ante lo que puede El Señor Y entonces Uno dice Pero cuánto me ama ¿Cómo me puedo perder Si me ama tanto Dios Y que ha dado su Hijo Y que se ha acercado tanto Y que todavía Cada día se me acerca Y que yo solamente Concerra los ojos Y pensar en Él Ahí está Y si lo hago Un día Y lo hago cinco veces al día Cinco veces al día Me alegraré Y que poco lo hacemos Entonces Ahí es donde me sorprenden Los cristianos Me sorprenden los cristianos Porque nosotros los cristianos Deberíamos estar siempre Eso lo decía Uno de los judíos Al cristiano Dice Pero si tú Si tú crees que vino De verdad Señor ¿Cómo tú puedes estar? Cuando venga el Mesías Yo creo que yo nunca Dejaré de tener Una sonrisa en mis labios Y tú Que crees que ha venido ¿De verdad tú crees en eso? Le preguntaba al judío Al cristiano Y con razón Porque el mandato De Pablo Estén siempre alegres Se lo repito Lo dice dos veces En un momento Remachando la necesidad De tener Conductas Actitudes Y estados de ánimo De alegría Que está en nuestras manos Con la gracia de Dios Con la gracia del Señor Está en nuestras manos Tener alegría Y está en nuestras manos Amar al prójimo Y tú puedes tener Sentimiento de adversión Con el prójimo Pero puedes amarlo Y hacerle bien Aunque en un momento Te estés lastimado Hay personas que están lastimadas Pero tú puedes amarla No es un problema O sea que El amor La paz La alegría No son Sentimientos Es mucho más que eso Es un estilo de vida Entonces bienaventurados Los que están alegres Porque han encontrado a Dios En sus vidas Porque Jesús Ha nacido en sus corazones Y porque luchan Por la justicia Por la paz Trabajan por esa paz Tengamos paz en el corazón Este airecito Que cogemos En este domingo De Gaudete Gaudete significa Alégrense Alégrense en el Señor Que en la antífona inicial Cuando se lee Alégrense en el Señor Se lo repito Estén alegres No se lee En algunas misas Leen la antífona inicial Y siempre dice Alégrense Quiere decir que hoy es el día De alegrarse Ejercítese en la alegría Desde la mañana Que está viendo No sé si en la mañana Lo está viendo O la tarde Pero usted ahora mismo Vaya y salga A encontrar a la primera persona Y vaya a comunicarle Alegría No deje de comunicarle Alegría Y sea alegre Entonces me dice Pero es que ¿Cómo tú puedes decirme Que sea alegre? Se murió mi marido O tú ¿Cómo puedes decir Que sea alegre? Me acaban de detectar En un problema O ¿Cómo tú puedes pensar Que yo puedo estar alegre? Hay que estar alegre Yo no dije Que no estuviera triste Porque cuando tiene motivo Para estar triste Sí Pero no desesperado No perder No miedo Fuera todo eso Y a ponerse En las manos del Señor A llenarse de fe Y a llenarse De la certeza De que estamos celebrando Alguien que ya vino Y que viene Tenemos dos mil años Diciéndonos Ojalá que muchos No se sientan Como el cuento del lobo Ah no Pero viene Va a venir Porque lo dijo Que iba a haber momentos En que podría estar Desprevenido Como si fuera mañana Como si fuera hoy No sabemos nada Ahora lo importante es Un día En el que tú perdiste La alegría Es un día perdido Es un día perdido Es más Si no tiene alegría Tiene que dar cuenta A Dios de eso Mira como es la cosa Porque como es un mandato Así como cuando tú No has amado Tienes que dar cuentas A Dios Así también cuando No has tenido la paz Y cuando no has tenido La alegría Imagínense Que lindo Con la facilidad Con que a veces Tambaleamos Entonces ahí es donde viene La necesidad De ponernos en la mano Del Señor Él es bueno Con Él Lo podemos todos Sigamos en Él Y en Él Encontraremos la fuerza Que necesitamos Amén Nos ponemos de pie Profesemos nuestra fe Diciendo juntos Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo De la tierra De todo lo visible Lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra Del Espíritu Santo Se encarnó De María la Virgen Y se hizo Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempos De Poncio Pilato Padeció Y fue sepultado Y resucitó Al tercer día Según las Escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha Del Padre Y de nuevo Vendrá con gloria Para juzgar A vivos y muertos Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y dador De vida Que procede Del Padre Y del Hijo Que con el Padre Y el Hijo Recibe una misma Adoración y gloria Y que habló Por los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Confieso Que hay un solo Bautismo Para el perdón De los pecados Espero la resurrección De los muertos Y la vida Del mundo futuro Amén Hermanos En esta oración Pública y comunitaria Que haremos Que no se limite Cada uno A orar por sí mismo O por sus necesidades Sino que oremos Oremos a Cristo El Señor Por todo el pueblo Para que la Iglesia Mensajera de Cristo En el mundo Como Juan Bautista Sepa decir a todos Con signos Y palabras Quien es la buena noticia De la salvación Roguemos al Señor Para que el Papa Los obispos Y cuantos ejercen Un ministerio En la comunidad cristiana Ayuden a todos los hombres A mantener viva La esperanza Roguemos al Señor Para que cuantos Sufren a causa De la enfermedad De la miseria O de la soledad Sientan en nuestra ayuda Fraterna La cercanía Del Dios Con nosotros Roguemos al Señor Para que el Señor Nos ayude A todos nosotros A permanecer En la verdad Y a ser testigos Creíbles De su amor Roguemos al Señor Pidamos por los Aquí presentes Y por los televidentes Por sus necesidades Para que el Señor Nos dé la resistencia La paciencia Aún en medio Al sufrimiento Y que nunca perdamos La alegría En nuestra vida Roguemos al Señor Dios Dios Todopoderoso Y Eterno Que salvas a todos Si quieres que nadie Se pierda Escucha las oraciones De tu pueblo Y concédenos Que el mundo camine Por tus sendas De paz Y que tu iglesia Se alegre En tu piadoso servicio Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Pueden sentarse Si tu no vienes Jesús Seguirán nuestros pecados Si tu no vienes Jesús Seguirán nuestros pecados Como seremos los hombres Una familia de hermanos Si desde el fondo del alma No nos amamos Si desde el fondo del alma Señor No nos amamos A ti se elevan hoy nuestras manos Nuestra pobreza Te presentamos Jesús que salvas No tardes tanto Tu pueblo somos Ya te esperamos Oren mis hermanos y hermanas Para que este sacrificio Que en mí de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todo poderoso Amén Haz Señor Que te ofrezcamos Siempre este sacrificio Como expresión De nuestra propia entrega Para que así cumplamos El sacramento Que tu nos diste Y se lleve a cabo En nosotros La obra de tu salvación Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Con su espíritu Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Darte gracias Es nuestro deber Cantar en tu honor Hipnos de bendición Y de alabanza Padre todo poderoso Principio y fin De todo lo creado Tú nos has ocultado El día y la hora En que Cristo Tu Hijo Señor y Juez De la historia Aparecerá revestido De poder y de gloria Sobre las nubes del cielo En aquel día Terrible y glorioso Pasará la figura De este mundo Y nacerán los cielos nuevos Y la tierra nueva El mismo Señor Que se nos mostrará Entonces lleno de gloria Viene ahora A nuestro encuentro En cada hombre Y en cada acontecimiento Para que lo recibamos En la fe Y por el amor Demos testimonio De la espera dichosa De su reino Por eso Mientras aguardamos Su última venida Unidos a los ángeles Y a los santos Cantamos el himno De tu gloria Diciendo Santo 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 es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Los cielos y la tierra Están llenos de su gloria Hosanna en el cielo Santo es el Señor Santo es el Señor Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Santo es el Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que sean Para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado Su pasión Voluntariamente aceptada Tomó el pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad y bebé Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por todos los hombres Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Los hermanos y hermanas Jesús se ha hecho presente Aquí en este altar Jesús en su cuerpo Y su sangre Es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Ven Señor Ven Señor Jesús Así pues padre Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva la superfección Por la caridad Acuérdate De nuestros hermanos Que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia En nosotros Y así con María la Virgen San José su esposo Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén 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 Llenos de alegría Llenos de certeza De que tenemos El Padre del Cielo Que nos ama Juntos dirijámonos a él Con la oración Que Jesús nos enseñó Padre nuestro Estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer No miren nuestros pecados Mira la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Conceda tu iglesia La paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Mis hermanos y hermanas Que la paz del Señor Esté siempre con todos ustedes Y con tu espíritu La paz te doy Te doy la paz En un saludo En un abrazo Hoy te comparto Hermano mío La paz que solo Viene de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo En piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo En piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz Danos la paz Mis hermanos y hermanas Es aquí el Cordero de Dios Él es el que quita el pecado Del mundo Y yo son nosotros Los invitados A esta mesa Señor Señor No soy chino Y no es En la casa Pero la palabra La palabra Amén. 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 Imploramos Señor tu misericordia para que esta comunión que hemos recibido nos prepare a las fiestas que se acercan, purificándonos de todo pecado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias por la presencia de todos. Gracias por los televidentes que participan espiritualmente de esta misa de domingo. Que el Señor nos ayude a vivir una vida de alegría y con ello dando testimonio de la presencia de Cristo en nuestros corazones. El Señor esté con ustedes Y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Nuestra celebración ha terminado, podemos ir en paz Gracias a Dios Ven Señor, no tardes tanto que sin ti la vida es llanto Ven Señor, no tardes tanto Ven Señor, ya no tardes más Ven Señor, no tardes tanto que sin ti la vida es llanto Ven Señor